Ahorita viene el doctor. Ahorita viene el doctor. Buenas tardes. Ahorita viene el doctor. 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 ¿Se acuerdan por qué es esto? ¿Se acuerdan por qué es esto? Pero estamos repasando. ¿Por qué es esto? ¿Por la presión atmosférica? ¿Por la presión atmosférica? Ajá. El porcentaje de la FIDO siempre va a ser la misma. 21 por ciento. Pero la presión atmosférica a 2,240 metros sobre el nivel del mar es menor que a nivel del mar. Por eso la PA2 va a estar disminuida. Entonces esto nos va a condicionar una hipoxemia crónica. Vivir en una ciudad tan alta nos va a condicionar una hipoxemia crónica. ¿Y cómo creen que el cuerpo corrige esta hipoxemia crónica? ¿Qué se les ocurre? ¿Tirando más CO2? Pues no más bien al revés, ¿no? Puede ser una consecuencia tirar más CO2, pero ¿cómo podría entonces, Brenda, tirar más CO2? ¿Cómo se te ocurre? Podría ser hiperventilando. Exactamente. Entonces aquí la frecuencia respiratoria en la Ciudad de México no es igual que a cualquier lado, que es de 14, 16. Aquí la frecuencia respiratoria normal puede ser hasta 20. Entonces esto condiciona que se trate de corregir la hipoxemia. Pero como dijo Brenda, vamos de consecuencia de que hiperventilemos más, vamos a empezar a barrer más CO2. Entonces el CO2 normal aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto es normal a nivel del mar y cuánto es normal aquí en la Ciudad de México? ¿En la Ciudad de México? Adelante, que sea de las dos. Este, la ciudad, el nivel del mar es de 28, 31. ¿Más, no? Un poco más. Ajá. Es de 40 a nivel del mar, ¿no? Exactamente así. ¿Y cuántos aquí ha sido de México? Ya lo dijo Antonio. 30, ¿no? 31. 31. 31 más menos 2, ¿sale? Vale. Entonces, si se fijan, esto va a condicionar una alcalosis respiratoria porque pues va a estar barriendo más CO2, ¿no? Porque estamos metiendo más volumen minuto de aire. ¿Y qué creen entonces? ¿Cómo le hará el cuerpo para compensar esto? Porque el bicarbonato, pues lo normal es que esté a 26, me parece, 27. No me acuerdo la verdad muy bien. 26, 27 a nivel del mar. ¿Qué es lo que va a condicionar esto? Que estemos en alcalosis respiratoria y cómo se corrige esto. Pues la alcalosis respiratoria, pues se da porque hay una hiperventilación. Entonces, disminuye la cantidad de dióxido de carbono. Ajá. Por lo tanto, esto hace que se disminuya la concentración de hidrogeniones a nivel pulmonar. Ok. ¿Y cómo le hacemos para corregir esta alcalosis? Sería metabólicamente. Tendría una regulación metabólica de alcalosis. O sea, tirando vica, ¿no? Ajá, por medio de las heces. Exacto. Pues no, más bien por medio del riñón. Por el riñón. Por las heces, pues no sería como el mecanismo más adecuado. Más bien el riñón empieza a tirar más vica. Entonces, el bicarbonato a nivel del mar, digo, a nivel de la Ciudad de México normal, es de 21 más menos 2, ¿no? Todo esto para tratar de corregir este SPH que se tiene alcalosis. Entonces, una regla importante a recordar es que por cada 10 milímetros de mercurio que suba la presión, parcial de dióxido de carbono, tienen que subir 5 unidades de bicarbonato para corregir ese pH. Lo cual quiere decir que si el PC2 aumenta a 10, o sea, de 31 a 41, para que se mantenga el pH de 7,35, 7,45, tienen que aumentar 5 unidades de bicarbonato. No sé si me explique con eso. ¿Lo podría repetir, por favor? Por supuesto. Es que no sé cómo borrar todos los dibujos. Espérame tantito. Ahí les voy, espérame esos segundos. No sé por qué no me deja texto. Aquí, aquí lo pongo. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que suba el CO2, tienen que aumentar 5 unidades de bicarbonato para que se mantenga el pH continuo igual. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, por cada 10 unidades de milímetros de mercurio que suben, el pH se mueve 0.1. O sea, que si mi pH está en 7,35, ¿no? Y tengo CO2 de 31. Si sube 10 milímetros de mercurio, va a subir 0.1 el pH. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Eso está sencillo, ¿no? Y para que corrija, tiene que subir 5 unidades también de bicarbonato para que el pH también suba 1.1. Esto va independientemente de cualquier que sea la causa. O sea, si tienes una alcalosis metabólica y sube el bicarbonato 5 unidades, va a subir el pH 0.1. Y la única forma de corregir esto es que suba 10 milímetros de mercurio el CO2, tanto para arriba como para abajo. Entonces, si me estoy dando a entender, entonces, si el cuerpo barre C2, ¿qué hace el bicarbonato? Tiene que barrer también bicarbonato tirándolo por el riñón. Entonces, a nivel del mar, el CO2 está en 40, ya que Ciudad de México está en 30. Entonces, el bicarbonato también tiene que bajar 5 unidades de 28 hasta 21, más o menos, 21 más o menos 2. Entonces, si fijan, siempre hayan como esta, esta, ¿cómo se dice?, esta razón para que siempre esté en equilibrado el pH. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Una cosa súper importante, solo se puede corregir el 80% de esto. Quiere decir que si el bica sube, el PSO2 sube 20 milímetros de mercurio, el bica no va a poder subir 10, solo va a poder subir el 80%, o sea, como 8 aproximadamente, ¿sale? No se corrigen nunca las acidez, nunca se corrigen al 100%, siempre se corrigen al 80%, ¿sale? El cuerpo no tiene la capacidad de corregir el 100%. Entonces, para que tampoco se hagan con la idea de que se corrija al 100%, solo al 80%, ¿sale? Muy bien. Y bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok. Bueno, y lo ya... Ok. Bueno, la podemos clasificar dependiendo de tres cosas, por su fisiopatología, por su tiempo de evolución y por el gradiente al velo arterial. Aquí vamos a hablar primero de la fisiopatología. Recordemos que dentro de la fisiopatología puede haber varias formas de que haya hipoxemia. ¿Cuál es la primera? La primera es por ventilación. Esto es muy sencilla. Por ejemplo, si ya dejo de respirar, dejo de meter aire, dejo de meter volumen y dejo de meter oxígeno. Entonces, si yo me aguanto la respiración la suficiente, voy a empezar a desaturar, simplemente por el hecho de que no estoy metiendo oxígeno, ¿sale? Entonces, una forma de hipoxemia muy sencilla es la ventilación. La hipoventilación quiere decir que si no estoy metiendo oxígeno, pues como voy a oxigenar bien, ¿no? Entonces, una, esta sería la hipoxia, este, sería un tipo de hipoxia. Otra sería también, por ejemplo, si estoy en la punta del monte de restón en el espacio, no va a haber oxígeno suficiente en el aire. Y si no hay oxígeno suficiente en el aire, entonces no va a poder estar metiendo oxígeno. Entonces, ¿a dónde voy a sacar oxígeno? Pues entonces no hay intercambio porque no hay oxígeno. Entonces, aquí se da una hipoxemia hipóxica, ¿sale? Pues ya tenemos dos mecanismos de hipoxemia. El 1 y el 2, o sea, este, ya sea por ventilación o porque en el ambiente no hay oxígeno, con el que es la, es la hipoxia hipoxémica, ¿sale? Otro tipo de hipoxemia es la perfusión. Quiere decir, si está bien ventilado el alveolo, está metiendo oxígeno adecuado, pero si no pasa sangre por el alveolo, pues nunca se va a oxigenar. Si no se oxigena, pues entonces este, si no hay sangre, pues nunca se va a oxigenar la sangre. Entonces, voy a estar hipoxémico por culpa de que no hay sangre que está pasando por el pulmón. Quiere decir entonces que tengo un problema de perfusión. Hay buena oxigenación, pero ahí me va la perfusión. ¿Hasta ahorita estoy quedando claro? ¿Sí? Vale. Sí. ¿Qué mecanismos, que recuerdan ustedes que están en séptimo, hay de perfusión, que sea por un mecanismo de perfusión? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puede ser que no llegue sangre del pulmón? Una tromboembolia. Perfecto. ¿Otro? Un estenosis pulmonar. Puede ser, pero casi no es muy común. ¿Otro más fácil? ¿Circuitos? No sé, sería otro mecanismo que ahorita vamos a ver. Pues por... ¿No se les ocurre que...? ¿Perdón? ¿Entonces? ¿Masa o algo así que obstruye? ¿Cómo que, perdón? ¿Masa? ¿Una neoplasia que obstruye? No, la verdad es que está muy complicado. Pues más bien, pues que la bomba no esté funcionando. O sea, si tiene su suficiencia cardíaca derecha, no va a estar bombeando bien la sangre del pulmón y pues no va a estar perfundiéndose de forma adecuada. La forma más común de esta de perfusión, pues es la TEP, ¿no? Esa sí está como del librito. Entonces, pues bueno, ya vemos tres mecanismos, ¿no? De hipoxemia. El de ventilación, el de hipoxemia hipóxica y el de perfusión, ¿no? Luego vamos a tener otro. Hay uno que se llama BQ. El BQ es el siguiente, el que ahorita están hablando es el Chant. Quiere decir que si el alveolo está bien perfundido, pero no hay oxígeno en el alveolo, o sea, que está lleno de moco, por ejemplo, está colapsado, lo que ustedes quieran, pues la sangre va a pasar del lado izquierdo a derecho sin oxigenarse, entonces se forma un Chant. Lo mismo que pasaría si tuvieramos un foramen oval, pues va a haber un cortocircuito izquierda a derecha, ¿no? Este cortocircuito no está en el corazón, está más periférico. Está en este... Perdón, eh. Está en... Está en... A nivel de pulmón. Entonces, una forma de Chant, ¿se acuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Una forma de Chant? A nivel de pulmón. ¿Qué se les ocurre? Algo súper sencillo. ¿Qué hay en el alveolo? ¿Qué puede ocupar el alveolo? Por ejemplo, PUS. Una neumonía, exacto. PUS, ¿no? ¿Qué más? Agua por un hemagú de pulmón, una telectasia. Si tuvieras un tumor endoblonquial que estuviera colapsando todo el pulmón, causaría un BQ, ¿no? Digo, ah, un Chant o un BQ. Perfecto. Este... Estos son los únicos que no van a responder oxígeno. ¿Alguien me puede decir por qué? Pues porque está tapado. O sea, aunque le meta más, no lo va a poder utilizar, ¿no? Por ahí va, pero no es así como el mecanismo fisiopatológico adecuado. O sea, sí, por ahí va. Entonces, recordemos que las unidades alveolares pues van a ser limitadas. Bueno, van a ser 70 metros cuadrados, ¿no? De superficie alveolar. Si disminuye esta superficie alveolar, pues la sangre va a seguir perfundiendo por zonas que están mal oxigenadas, mal ventiladas, pues. Entonces, por más que yo le meto oxígeno a las zonas bien ventiladas, va a haber mucha sangre que se va a estar pasando de izquierda a derecha. O sea, que nunca va a oxigenarse. Y la sangre que ya está oxigenada, si recordamos en el ciclo cardíaco, cuando pasa el alveolo, se oxigena en el primer tercio de cuando pasa por el alveolo. Si esta sangre va a estar saturada al 98%, 99%, pues ya no se puede saturar más de oxígeno, ¿no? Entonces, la sangre que ya está saturada y no puede agarrar más oxígeno. Pero toda la demás sangre que no está pasando por una buena ventilación, pues no se va a oxigenar de forma adecuada. Entonces, por eso este tipo de hipoxemia no responde a oxígeno, ¿sale? Y bueno, ya llevamos cuatro mecanismos, ¿no? Y por último, la difusión. Hay una ley que se llama, ¿cómo se acuerdan? Que tiene que ver con la superficie alveolar, su engrosamiento. La ley de Fick. Excelente, hijo. La ley de Fick, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de Fick? La difusión es proporcional al grosor de la membrana. Inversamente proporcional, ¿no? Entre más gruesa, menos difusión. Entre menos gruesa, más difusión, ¿no? Entonces, si la membrana está muy gruesa, pues no va a difundir bien el oxígeno y va a difundir bien el CO2. Entonces, en enfermedades, por ejemplo, del intersticio del pulmón, que está en la membrana muy gruesa, pues no va a difundir bien el oxígeno. Y si no difunde bien el oxígeno, pues no hay forma alguna de que pase el oxígeno de lado a lado, por más que haya una concentración alta, ¿sale? Pero, a diferencia de todas, acuérdense que todas responden de una otra forma oxígeno, lo único que no responde, pues es el CHUN, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener muy bien claro. Entonces, ya vimos los cinco mecanismos de hipoxemia, ¿sale? ¿Ya les quedaron claros? ¿Sí? Bueno, él me ha dicho, oye, doctor, pero ¿esto de qué me sirve en la vida? Bueno, pues vamos a clasificarlo ahora sí más adelante. Por su fase de fisiopatología va a haber varios tipos de insuficiencia respiratoria, ¿se acuerdan cuáles insuficiencias respiratorias hay? Son cuatro. ¿No? ¿Alguien? Bueno, la tipo 1. Mándela adelante, adelante. Ah, es que iba a preguntarse las que acabamos de ver, pero... Ah, adelante, sí. ¿Qué duda tienes? Ah, no, no, no. Que la pregunta que dije eran tipo 1, tipo 2. También encontré que había una mixta. Pero ya. Ok. Si quieres, mira, ahora vamos a ver ahorita. Entonces, hay cuatro tipos de insuficiencia respiratoria. La tipo 1, que es la hipoxémica. La tipo 2, que es hipercárnica. La tipo 3, que es en pacientes posquirúrgicos. Y la tipo 4, que es en choque séptico. Las únicas que me interesan que sepan la tipo 1 y tipo 2. Entonces, pues bueno. Tipo 1, insuficiencia respiratoria hipoxémica o parcial. De los mecanismos que evitamos, ¿cuáles son los dos que causan este tipo de hipoxemia? ¿Las que tienen que ver con la ventilación? Exactamente. La hipóxico-hipóxica, que es la que no hay oxígeno en el aire. Y la que no metes aire. ¿Sale? Esas son las tipo 1. Entonces, si me quedan otras 3, pues ¿cuáles creen que sean de insuficiencia respiratoria tipo 2? Pues las otras, ¿no? Tanto el chunt, BQ y fusión. Entonces, aquí la podemos especificar desde un principio. La insuficiencia respiratoria hipóxica, desada por los mecanismos de ventilación e hipoxemia en el aire, ¿no? Y pues aquí, básicamente, lo que está pasando es que no está metiendo aire. Si no mete aire, o si no mete aire oxigenado, pues va a hacer que esté hipoxémico, ¿no? Y alguien me puede decir, oiga, doctor, pero si no mete aire, entonces, pues también puede ser una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Porque si no meto aire, pues no va a barrarse 2. Y él les va a decir, claro que sí, está en lo adecuado. Esto se considera como más en agudo. ¿Sale? Por ejemplo, alguien que recibe un traumatismo cronencefálico, que dejó de respirar porque no está funcionando el bulbo, por así decirlo, va a tener una insuficiencia respiratoria tipo 1, que posteriormente se va a convertir a tipo 2 y pasa mucho tiempo. ¿Sale? Pero todos los demás mecanismos... Entonces, ¿todos los que tienen la insuficiencia respiratoria tipo 2 tuvieron previamente la 1? No necesariamente. Porque pues no... Una neumonía, pues te causa tipo 2. Una T te causa tipo 2. A lo que me refiero más bien es, por ejemplo, alguien que haya tenido un problema neuromuscular. Cualquier persona que tenga una síndrome de Duchenne y todas esas cosillas va a provocarles que al principio es hipoxémica y posteriormente, cuando la fuerza no es lo suficiente, ya no va a agarrar CO2 y entonces se va a volver a tipo 2. ¿Sale? La única que no evoluciona a tipo 2, pues va a ser en la... Si vienes el Monteverest, va a ser la única que pues no va a pasar. Pero si no estás... Si dejas de meter oxígeno, ya sea por este... Porque tienes un problema neuromuscular, un problema en el cerebro, la caja torácica, lo que ustedes quieran, se va a volver tipo 2 con el tiempo porque va a empezar a hipoventilar. Cuando ya el mecanismo, la fuerza no es suficiente, el volumen de minutos no es suficiente para meter suficiente aire. ¿Sí? Doctor, entonces la tipo 1 son izquierda y tipo 2 son derecha? ¿De la diapo? Pues al revés. Ah, sí. La tipo 1 es la izquierda. La insuficiencia respiratoria hipoxémica siempre es tipo 1. Acuérdense. La que es hipercárnica es tipo 2. Si tiene hipercárnica hipoxémica sigue siendo tipo 2. Entonces, oxígeno 1, CO2 2. ¿Sale? Perfecto. Entonces, pues la insuficiencia respiratoria hipercárnica, mixta o global. ¿Por qué mixta? Porque puede ser también hipoxémica es cuando el CO2 está arriba de 45 milímetros de mercurio. Nosotros lo manejamos realmente cuando el paciente está en acidosis respiratoria. ¿Sale? Porque un paciente puede tener CO2 de 45 o 50, pero si está corregido por el bicarbonato, puede tener insuficiencia respiratoria crónica. Pero no vendrían agudo. Aquí estamos hablando de agudo. ¿Sale? Porque al final de cuentas, aunque esté insuficiente, pues si ya está corregido, pues no va a tener mayor problema. Entonces, bueno. Ya vimos los mecanismos fisiopatológicos. La 1, pues fue la presión de oxígeno, que ya lo vimos, como el Monteveres. La tipo 2, porque no está metiendo aire. También ya lo vimos. Y, pues bueno. Alteraciones en la difusión sería tipo 3, tipo 4 y tipo 5, pues el Chunt y el BQ, ¿no? Ya los explicamos. Yo creo que no vale la pena volverlos a explicar. A menos que tengan dudas. Si tienen dudas, con todo gusto, pues nos paramos y se los voy a explicar a las que tengan dudas. Doctor, a mí me quedó un poco de duda con la del cortocircuito o Chunt. Al Chunt, ok. ¿Qué te queda duda? Sí, pues bien. No entendí por qué es que se presenta la hipoxemia. Ah, perfecto. Este, mira. Tienes toda la sangre y todo el gasto cardíaco, ¿no? Por suponer que sean 4 litros por minuto. Lo que tú quieras, 4 o 5 litros, dependiendo de la persona, ¿no? Que está en el corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿no? Este gasto cardíaco se ha bombeado el corazón derecho y ya hacia el pulmón. Entonces, sí, esa sangre tiene que pasar por los alveolos para oxigenarse. El 100% de la sangre pasa por los alveolos para oxigenarse. Si la mitad de los alveolos o más está ocupada por lo que ustedes quieran, pus, derrame, está colapsado. La sangre que está desoxigenada porque viene de la circulación sistémica, pues va a pasar desoxigenada de izquierda a derecha. Va a haber sangre que sí se sigue oxigenando, por supuesto, pero esta sangre tiene un 99% de saturación, la otra tiene un 80%. Entonces, al momento de volverse a mezclar en las venas pulmonares, se va a mezclar y va a disminuir esta concentración de oxígeno de 99, pues hasta 90, 85, lo que ustedes quieran. Entonces, eso se considera como un chonto, o sea, un cortocircuito. Es lo mismo que si tuvieras un foramen oval o una comunicación interauricular. La sangre sin oxigenarse va a pasar derecha a izquierda, pero en lugar de que pase en el corazón, pues va a pasar en el pulmón porque está, no más va a dar toda la vuelta, pero pues nos está oxigenando. Ok. Sí, sí, ya quedó claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, las mecanismos fisiopatológicos, ya de eso no vamos a hablar porque ya hablamos. Entonces, aquí lo interesante es si ustedes pueden calcular el gradiente a nivel arterial. ¿Sabe alguien cómo se calcula el gradiente a nivel arterial? ¿Se sabe la fórmula? ¿La ha visto en algún lado? Sí, es de 585. Que son la presión parcial que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? De mililitros de mercurio. Menos 17, creo. Ajá. Bueno, paréntesis, por 0.21, menos paréntesis, la PCO2, bueno, la cantidad de PCO2 que tenga el paciente en su gasomería, entre 0.8, cierras el paréntesis, y ya te da el resultado de... Bueno, lo tienes que restar por la PCO2. No, PCO2, perdón. PCO2, exactamente. ¿Sale? La verdad es que no me interesa mucho que se sepa la fórmula esa de género que me la aprendo yo. Ustedes, pues, todas son médicos generales. La pueden buscar en internet la fórmula del gradiente, ya nomás viene para que pongan ustedes los datos. ¿Qué datos van a tener que poner? Tienen que poner los datos que vienen en su gasometría. Ustedes van a tomar una gasometría. Un paciente que viene ingresando con... Desaturándose con hipoxemia, le van a tomar una gasometría. Esta gasometría tiene que ser el... al aire ambiente. ¿Sale? Tiene que ser siempre el aire ambiente, porque si usted le meten oxígeno, pues, ya la fórmula no le va a salir. O sea, ya se va a perder la fórmula. ¿Sale? Entonces, te ponen los datos en la aplicación donde ustedes quieran la fórmula. Le ponen los datos de la gasometría y, pues, este, ya... Ya este... Ya le da un gradiente. El gradiente... Realmente no hay un punto de corte como tal. El punto de corte es la edad entre 3. O sea, si yo tengo 30 años por 35, pues, lo divido entre 3. O sea, 13, ¿no? 13, 14. Entonces, 14. Ese es mi punto de corte. Si el gradiente está bajo de 14, es un gradiente bajo. Si el gradiente está de arriba de 14, es un gradiente alto. ¿Y de qué me sirve saber el gradiente? Bien fácil. El gradiente me va a decir si es tipo 1 o tipo 2. Si se fijan aquí en la tablita, donde la tercera columna dice D, A, A o 2. O sea, el gradiente arterial. Este gradiente nos habla de que si el pulmón está dañado o no, si tiene algún tipo de daño estructural. Como recordamos, la insuficiencia respiratoria tipo 1 o la hipoxémica va a ser porque no hay oxígeno o no está metiendo aire. Quiere decir que el pulmón está sano. Si el gradiente está normal, el pulmón está sano. En cambio, los otros 3 mecanismos, CHONT, alteraciones de difusión OBQ, va a haber un problema en el pulmón. Entonces, el gradiente tiene que estar alto. Entonces, con la pura gasometría, ustedes ya pueden saber si el paciente tiene un problema de tipo 1 o tipo 2. Y si es de tipo 1, ya van a saber las causas. Y si es de tipo 2, ya van a saber las 3 causas. Entonces, se vuelve un poquito más sencillo de abordar. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Una disculpa. Es que estoy de guardia y de repente llegan muchos mensajes y tengo que contestarlos porque si no se pone brava la raza. Perfecto. No, no, pero... A ver... A ver... Muy bien. Este, ok. Continuamos continuando. Bueno. Entonces, bueno. Entonces, volvemos a los mecanismos fisiopatológicos. Acá, ¿qué hice? Perdón. Ahí está. Se salió la presentación. No, disculpa. Ok. Muy bien, niños. Entonces, pues ya. De este, insuficiencia respiratoria, ya sea... Aquí está al revés, lo de fallo de la bomba y alteración del cambio de gases. Así se sale. O sea, el punto es que entiendan que cromáscula y gradiente alveo arterial pueden sacar, ya ustedes pueden saber la hipoxemia si es por causa de que el pulmón esté dañado o que el pulmón esté bien. y eso le va a servir un chorro en urgencias cuando esté en el internado para saber si el paciente este... ya es lo que tiene. Porque, pues, nada más se trata que llegue al paciente con hipoxemia y ustedes digan, ah, pues pónganle oxígeno y ya se curó, ¿no? Pues claro que no. Tienen que saber cuál es la causa de que se hace hipoxemia, ¿sale? Ese es el chiste que aprenden este tipo de cositas y que las insuficiencias respiratorias pues no se curan de la misma forma. Ahorita vamos a ver eso. Bueno. El cuadro clínico pues no es lo mismo que tenga hipoxemia que tenga hipercambia. Cuando tienes hipoxemia pues va a estar cianótico, va a estar azulito, va a estar disnéico, va a estar taquinéico, va a estar músculos accesorios y aparte vas a estar este taquicárdico, ¿sale? Te puede dar angina de pecho pues porque si hay hipoxemia, no hay suficiente oxígeno en el corazón, este... hay una deuda y te da dolor per cordial y te puede dar un infarto, ¿no? Y casi siempre los pacientes van a tener ansiedad, convulsiones y pueden caer en coma, ¿no? Que es lo que pasa aquí que los pacientes con COVID pues casi ya pues muertos porque la hipoxemia severa también va a causar disné, taquicnea, puede causar arritmias por el CO2 y aparte va a causar hipotensión porque causa hipotensión a diferencia de la hipoxémica. ¿Qué se les ocurre? El CO2, ¿qué es? Aparte de un gas y todo este chodo. Sovilata, ¿no? Va a sovilata exactamente, Daniel. Entonces, si se va a sovilata va a causar hipotensión y aparte si va a sovilata el cerebro pues que va a causar confusión, convulsiones y hasta coma, ¿sale? Ese es el problema del CO2 alto. ¿Qué va a matar primero? Probablemente la hipoxemia la casi la... Bueno, las dos matan, la verdad es que las dos matan. ¿Cuál más rápido? Yo creo que la hipoxemia mata más rápido que la hipercambia porque la hipoxemia pues aunque te respires muy rápido pues no vas a meter más, no metes tanto oxígeno. En cambio con la hipercambia si respiras muy rápido pues puedes barrer CO2, ¿no? Entonces tal vez sea eso. Entonces, el cuadro clínico, pues bueno. Obviamente si hay un paciente desaturando al consultorio pues ya llega el paciente desaturando. Y dice, ¿sabe qué doctor? Hace una semana tengo fiebre, tengo dolor en el pecho, estoy sacando tos con flemas, asquerosas. Aquí dices, no, pues este güey puede tener una neumonía. Le tomas su gasometría y ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria va a tener? ¿Tipo? ¿Tipo 2? ¿Tipo 2? ¿Y qué mecanismo de hipoxemia sería? Sean. Era un Sean, exactamente. Entonces siempre que les llegue una enfermedad del pulmón, siempre piensen, a ver, ¿este güey tiene insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2? Y también tengo que que piensen, a ver, ¿qué enfermedad tiene? Pues que tiene una neumonía, perfecto. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria va a tener? ¿Tipo 1 o tipo 2? Perfecto. Tiene una TEP. Ah, pues tiene insuficiencia respiratoria tipo 2, que será un gradiente bilateral alto, ¿no? La forma más fácil de comprobarlo, le sacan su gasometría, la meten a la tablita, le sale el gradiente y ahí dicen, ah, huevos tipo 2. Entonces ya nomás confirman lo que ya saben. Obviamente porque, pues, pueden tener todas las herramientas del mundo. Pueden tener agrafía, pueden tener tomografía, lo que ustedes quieran, o no pueden tener nada. El problema es cuando no tienen nada más que un gasómetro, ahí sí empiezas a patinar. En unas urgencias de un hospital público, pues va a ser muy difícil que rápidamente le saquen todos los estudios. Lo único que pueden sacar rápido, pues una gasometría se tardan dos minutos. Ya con eso ya pueden estar tirando la que tiene el paciente. Obviamente con la exploración física y el cuadro clínico, pues ustedes ya pueden saber a qué le van tirando, ¿sale? Entonces para eso me sirve saber este tipo de cosas, no nomás para que se lo aprendan y luego después se les olvide. O sea, es para este tipo de cosas, ¿sale? Bueno. Entonces la insuficiencia respiratoria tipo aguda, pues es inicio repentino. Si yo me te peo en este momento, pues me dan insuficiencia respiratoria tipo 2, de tipo... ¿Qué sería? Una TEP, ya habíamos dicho. Eh, perfusión. Perfusión, ¿no? VQ, ¿no? Pues en otras palabras. ¿Sale? Perfecto. Porque hay buena ventilación pero mala perfusión. Si se fijan, si se ponen a pensar, tanto el CHONT como el TEP son VQ, las dos de ventilación perfusión. Una se va hacia arriba y otra se va hacia abajo. Si hay buena ventilación y hay mala perfusión, pues se va el... el consciente se va hacia el infinito. Si hay mala ventilación pero buena perfusión, se va hacia cero. Si hay cero de ventilación, entre lo que ustedes pongan por siempre va a ser cero. Entonces, los dos son VQ al final de cuentas. Pero para que no se confundan, si quieren, ya lo analizan después cuando le dan más de fisiopato. Ambos son VQ, pero bueno, está el CHONT y está el perfusión de infusión. ¿Sale? Entonces, pues va a ser rápidamente de evolución. Este... El gradiente puede estar alto o bajo dependiendo si es problema pulmonar o extrapulmonar. Y pues bueno. Obviamente, pues dependiendo del tipo de hipoxemia, digo, de insuficiencia respiratoria, pues va a ser el tratamiento. Vamos a hablar también de insuficiencia respiratoria crónica. Lo único que diferencia de la una a la otra es que, por ejemplo, puede haber un paciente que tenga CO2 de 50, pero ¿en cuánto tendría que estar el bicarbonato si el CO2 está en 50 para que corrija? ¿Cuántas unidades de bicarbonato tienen que subir por lo que se explique ahorita? 20, 25 más o menos. No, son menos. Si suben 20, si suben 10 de bicarbonato, si suben 10 de CO2, ¿cuántos de bicarbonato tienen que subir? 5. 5. Perfecto. Si suben 20, ¿tienen que subir? 10. Pero solo al 80%, como ahorita les comenté, entonces... 8. 8, ¿no? Exactamente. Entonces, la única diferencia es que la insuficiencia respiratoria crónica casi siempre están compensadas. Si es de tipo hipercárnica, si es hipoxémica, pues el paciente ya, pues ya no hay forma de corregirla. La única forma de corregirla, pues es con oxígeno suplementario. ¿Vale? Sí. Perfecto. ¿Eso oxígeno es de momento hasta que se restablezca o es para uso diario? Pues depende. Por ejemplo, un paciente con EPOC que casi cumple un punto con insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿va a tener un problema? ¿De qué tipo de problema tendría un paciente con EPOC? De los 5 mecanismos que tenemos. Estoy teniendo un problema obstructivo. Bueno, ¿pero qué le condicionaría? ¿Qué tipo de las 5 que vimos? ¿Cuál le condicionaría? ¿Puede ser ventilación perfección? No. ¿De difusión? ¿De difusión? Porque la membrana está más gruesa, ¿no? Por esto del tabaquismo, porque está toda destruida, ¿no? Esto le va a condicionar que siempre esté hipoxémico. Entonces, si siempre está hipoxémico, ¿qué le tengo que dar? Oxígeno. Y el oxígeno, pues no va a dejar de estar hipoxémico si lo quito, ¿ah? Porque esta membrana ya está destruida. Entonces, tengo que dejar el oxígeno para siempre. Por ejemplo, los pacientes que están recuperados de Sira o de COVID, pues van a tener problemas de la difusión que pueden ir corrigiéndose con el tiempo mientras el pulmón se regenera o se cura o se quita las cicatrices. Llega un momento que tal vez no necesite un oxígeno nuevamente, ¿sale? Entonces, en este momento, pues ya este... ya es cuando se lo puedes quitar. Pero mientras el paciente tenga hipoxemia, perdón, pues tienes que dejar el oxígeno hasta que la corrija sola. Si no lo va a corregir, pues el oxígeno es de por vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no les doy oxígeno a este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay cienosis y, bueno, no hay oxigenación en donde debería. Ajá. ¿Pero qué va a pasar? ¿Muerte celular? Ah... ¿Otra cosa? A nivel pulmonar. ¿Pues sabía con acidosis por la acumulación de PFO2? No, pero por la hipoxemia, digo. Acuérdense que la hipoxemia causa vasoconstricción a nivel pulmonar. Bueno, de hecho, a nivel de todos lados, la hipoxemia causa vasoconstricción, ¿sale? Entonces, a nivel pulmonar, si hay vasoconstricción, ¿qué creen que pase? ¿Se va a aumentar la presión arterial pulmonar media que va a condicionar a que el paciente pueda desarrollar hipertensión pulmonar? Porque si todo el lecho pulmonar se contrae, pues va a aumentar la presión en la acumulación de agua que viene hacia atrás, o sea, securación derecho, ¿sale? ¿Y qué tipo de hipertensión pulmonar sería? Bueno, no sé si eso lo han visto alguna vez, tal vez no, entonces no les puedo preguntar. Bueno, hay cinco grupos de hipertensión pulmonar, sería el grupo 3. Entonces, todas las enfermedades del pulmón causan hipertensión pulmonar del grupo 3. Bueno, pueden causar, o sea, no siempre causan, pero pueden causar. Entonces, cualquier paciente que esté hipoxémico crónico, puede causar con hipertensión pulmonar, puede estar vasoconstricción hipóxica, ¿sale? Entonces, bueno, les ofrecen respiratorias crónicas hipoxémicas, se tratan con oxígeno, las hipercápnicas, casi siempre el riñón corrige, ¿sale? Entonces, habría que ver cuál sería la causa. Muy bien. Y pues también, estos crónicos se pueden agudizar. Si un paciente con EPOC le da una infección, pues va a disminuir todo el volumen de alveoles que está disponible para el intercambio. Entonces, va a aumentar el CO2 y va a causar una acidosis respiratoria. Entonces, si llega un paciente con pH de 7.30, llega con C2 de 70, y dices, ah, qué raro, con C2 de 70, según la fórmula que yo sé, busquen unas fórmulas que se llaman fórmulas de winter, winter, como invierno, winter, y ahí van a saber, ahí les va a decir esa fórmula, qué tanto se corrige el bicarbonato con el C2, ahorita lo que vimos, pero bueno, así ni sacar la fórmula, y ustedes lo que han aprendido ahorita van a decir, si este güey trae pH de 7, no sé, trae C2 de 70, pues tiene que tener un bica de, no sé, 3, 40, 50, etc. Tiene que tener un bica 20 más, o sea, de los 21 que ya tiene, tienes que agregarle 20 de bica más, o sea, tendría que tener 41 de bica, pero dicen, no, no corrigió de todo, porque están acidosis, pero dices, qué raro, este señor llegó con un bicarbonato de 30, entonces dices, ah, qué raro, porque este paciente ya retenía bicarbonato, entonces tú puedes pensar que esta gente ya tenía una insuficiencia respiratoria crónica, que se acabó de agudizar, cualquier paciente que llegue con un bica más de lo que le toca, o sea, más de 21, ustedes pueden empezar a pensar que este güey porque está reteniendo bicarbonato, entonces tienen que ver si usa medicamentos, si usa esteroides, si usa furosemide, por ejemplo, y decir, bueno, este paciente, su bica además está por algo, lo está condicionando, entonces inclusive el VA puede ser una insuficiencia respiratoria crónico, o sea, puede ser paciente con EPOC no diagnosticado, y que llegue exacerbado al hospital, entonces siempre fincia el bica también sale, ustedes pues tienen que fijarse en el pH, CO2, P2 y el bicarbonato, sale no nomás en el pH, como lo hacen los urgenciólogos, que al final de cuentas, pues les importa un carajo el P2 y el CO2, nomás les importa cómo está el pH, y pues no es el caso, para eso está la gasometría completa, ¿vale? Si un paciente que fumó, tiene un inicio tabáquico de 30, este, nunca ha ido con un humólogo, con un doctor, y dice que le falta el aire hace dos años, y de repente hace dos días le empezó a faltar más el aire, entonces pueden empezar a pensar, que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria tipo 2, que está agudizada, ¿sale? Vale, perfecto. Ok, este, que sí, aquí. Entonces, bueno, pues el gradiente alveolar arterial, el que ya vimos, puede ser insuficiencia respiratoria con alto o bajo, dependiendo si hay problema en la parenquia pulmonar o no, si no hay problema en la parenquia pulmonar, va a ser de tipo normal o bajo, ¿no? Y si el gradiente está alto, me habla de que hay un problema en el pulmón, entonces va a ser un gradiente alto. Si está bajo o normal, es una insuficiencia respiratoria tipo 1, de tipo hipoxémica, o porque no está metiendo volumen, ¿no? Y si es un gradiente alveolar arterial alto, por eso, puedes pensar en los tres mecanismos, CHUN, difusión, o BQ, ¿no? Entonces, se vuelve muy sencillo realmente clasificar las, este, la fisiopatología, ya con la amnesis, con la clínica, y con la gasometría, y con el gradiente, pues ustedes ya saben perfectamente qué insuficiencia respiratoria tiene, y eso les va a servir, pues clasificarla, y pues cómo tratarla, ¿no? Para eso me interesa que sepan esto, o por lo menos decirle a alguien que les ayude, ¿no? Bueno, esto pues ya lo vimos también, y la gasometría, pues ya vimos los parámetros, nomás los repasamos rápidamente, el pH va a ser igual, aquí en China, el CO2 va a estar en 31, por esto que les mencionaba, que va a barrer más aire, por culpa de la hipoxemia crónica, el gicarbonato, por lo mismo, va a tener que bajar hasta 21, ¿por qué? Porque va a tener que disminuir, para que conserve el pH neutro, bueno, entre 7, 35, 7, 45. La oxigenación, pues el P2 tiene que estar en 70, a nivel normal, ¿se acuerdan cómo se clasifican las hipoxemias? O sea, ¿leve, moderado o grave? Depende del nivel de P2, pero ¿se acuerdan cuál es el punto de corto? Creo que es este, de 95 a 99, pues está bien, a partir del 91, 94 es leve, luego de 93, a 90 moderado, y menos de 89, ya es grave, ¿no? Ok, por ahí va. Por ahí va, pero acuérdense también que, este, eso es a nivel del mar, ustedes tienen, pues como viven en la Ciudad de México, pues tienen que, al ponérselo en la Ciudad de México, entonces, a nivel del, aquí en Ciudad de México, la hipoxemia se considera debajo de 60, si está de 60 a 55, se le considera leve, moderada de 55 a 50, y debajo de 50 se considera grave, ¿sale? Y esto nomás les va a decir, pues qué tan fregado está el paciente, realmente no cambia mucho lo que van a hacer, que es poner el oxígeno, ¿no? Pero bueno, este, la hemoglobina también, por la hipoxemia crónica, va a estar un poquito alta, puede estar hasta 18 sin problema, y así sucesivamente, ¿no? Este, y bueno, eso nada más con eso. Sí, obviamente, si un paciente, que tiene todos los datos de la neumonía, le toma una radiografía, pues si tiene todos estos infiltrados, pues van a decir, ah, pues este, güey tiene una neumonía, y pues explica, la insuficiencia respiratoria tipo 2, que ya haya descrito con la gasometría, ¿sale? Entonces, para eso les va a servir los estudios complementarios, para confirmar, por lo que ya saben, y saber qué es la causa. Si esta radiografía estuviera normal, pero el paciente tiene las piernas inflamadas, este, le duele nomás una, pues ustedes pueden pensar que se te pierda, ¿no? Si la radiografía está normal. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Así van a descartar, si toma una espirometría y un paciente, y ven que está obstructivo, pues van a decir, ah, pues este güey puede tener poco asma, ¿no? O bien, si la espirometría tiene un patrón restrictivo, pues puede empezar a tener un problema intersticial del pulmón, o bien un problema de la caja torácica, por eso nos está metiendo aire, ¿sale? Entonces, los estudios complementarios, sirven para confirmar lo que ya saben, con lo que ya hemos aprendido anteriormente, con la gasometría y todo este show, ¿sale? Muy bien. Sí. Hasta ahorita vamos bien, entonces. Y, ok, ¿qué más, qué más, qué más? Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para la insuficiencia respiratoria? Pues bien fácil, si falta oxígeno, pues le das oxígeno, ¿no? Sencillo, no tiene mayor ciencia, ¿no? Obviamente, si la falta de oxígeno es la suficiente, como para que el paciente no se corrija, o si está aquí médico, pues se tiene que intubar al paciente, ¿sale? Lo mismo pasa con la insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Cómo se trata la insuficiencia respiratoria tipo 2? Se trata con soporte ventilatorio, ya sea por una mascarilla, con un PIP, o sea, bueno, con un CPAP, como nosotros lo llamamos, o intubándolo. ¿De qué me sirve ponerle presión soporte a un paciente? Quiere decir, el paciente ya está cansado, ¿no? El paciente ya está cansado de respirar rápido, y sus pulmones están cansados. Si yo le meto presión positiva, este pulmón se va a abrir, y aparte, si le meto presión al principio de la inspiración, va a meter más aire por el paciente, entonces el paciente va a descansar. Entonces, muchas insuficiencias respiratorias tipo 2, como exacerbaciones por EPOC, se tratan con CPAP o BINIVEN, para tratar de darle al paciente soporte, y que no esté tan cansado, hacer el trabajo de sus músculos, en lugar de que lo esté haciendo él, ¿sale? O bien, por ejemplo, un paciente con SAOS, pues se le da soporte para que la vía ahí ya esté abierta, y no hipoventile, ¿sale? Entonces, siempre que les lleve un paciente, siempre en una acidosis respiratoria, tienen que pensar una cosa, ¿sale? Siempre que hay un paciente con EPOC, con intersticial, lo que ustedes quieran, con insuficiencia respiratoria crónica agudizada, o una insuficiencia respiratoria aguda, tienen que pensar en una sola cosa, que el paciente ya se cansó. Quiere decir, corremos que si tienes el CO2 alto, pues ¿cómo lo puedes corregir? Por respirando rápido, ¿no? Respira rápido, barra el CO2 y se corrige ese pH. Si el paciente en algún momento se llega a cansar de respirar rápido, pues va a dejar de meter volumen un minuto, entonces el paciente va a empezar a retener el CO2 y puede estar acidótico. Entonces, siempre que les llega un paciente en acidosis respiratoria, piensen que el paciente ya se cansó. Y quiere decir que en cualquier momento se puede parar el paciente. O sea, si deja de respirar, pues se va a parar, ¿no? Porque va a estar hipoxémico y va a estar acidótico. Entonces, eso lo va a matar, cualquiera de las otras cosas. Entonces, siempre que haya un paciente en acidosis respiratoria, es que ese paciente ya se cansó, ¿sale? Porque mientras esté corregido ese pH, no va a tener síntomas el paciente, va a estar muy tranquilo. En cuanto ese pH empiece a cambiar, es cuando el paciente va a llegar, este, pidiendo que le metan el tubo en la boca. Entonces, este, siempre tengan eso en cuenta, ¿sale? Y pues bueno. Obviamente, la acidosis respiratoria se puede corregir también aplicando bicarbonato. Esto depende si ya no se puede corregir ventilatoriamente. Y pues también, si el gasto cardíaco está muy bajo, pues tienes que dar medicamentos sinotrópicos, cronotrópicos, lo que ustedes quieran para mantener ese gasto y que pueda tener una buena oxigenación. Si no, pues de nada, no sirve tener los pulmones bien si el corazón no está haciendo su función, ¿no? Ese es el mecanismo por cual los pacientes que tienen esta insuficiencia cardíaca desaturan, ¿sale? Ya sea puede ser porque no están bombeando suficiente sangre y no se está oxigenando, o bien que el pulmón esté ino de agua y si el pulmón esté ino de agua, va a tener un problema de difusión, ¿no? Porque va hasta el alveol ocupado por agua en lugar de por aire. Si tiene un problema de difusión, también se explica la hipoxemia. Entonces también los pacientes cardíacos por eso tienen hipoxemia, ¿sale? Que es de tipo difusión. ¿Está bien? Muy bien. Y pues bueno. La insuficiencia respiratoria crónica, pues si el paciente tiene unos músculos débiles, pues puedes hacer la rehabilitación para fortalecerlos. Y pues si el paciente tiene hipoxemia crónica que ya no se corrigió porque el pulmón ya está lo suficientemente dañado, pues la forma más sencilla es dando el oxígeno al paciente. Si ya se da el oxígeno, pues previenes todas las complicaciones que ahorita hablamos como la hipertensión pulmonar, ¿no? Que eso a la larga, pues aumenta la mortalidad de cualquier paciente que tenga una hipoxemia crónica. Y creo que... Creo que... Creo que ya es todo. Sí, ya son todas las diapositivas. Perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente eso es la insuficiencia respiratoria, ¿sale? No tengan alguna duda. ¿Quedó claro? Doctor, lo que se explica entre el shunt y el de la perfusión, bueno, que dijo que los dos al fin y al cabo son shunts, pero que uno sí responde y el otro no responde. No. Los dos son BQ. Son ventilación perfusiva. Ah, sí, perdón. Ajá. Pero que el shunt no responde. No va a responder. Ajá. Es por esto de que uno se va al infinito y otro se va a cero. Ajá. Y porque acuérdate que si la sangre se oxigena en el primer tercio del albiolo y ya va a 100% oxigenada o 99% pues por la metamoglobina. Esta sangre al final de cuentas no se puede oxigenar más como para compensar toda la otra sangre que no se está oxigenando. Si esta sangre pues ya pasa oxigenada y la otra no, pues se va a mezclar y va a bajar la saturación o el P2. Por más que tú le metas oxígeno, nunca va a corregir porque pues el albiolo va a tener la concentración al 100% y solo se va a oxigenar al 99%, no se puede oxigenar 120, ¿no? y acuérdense que también el oxígeno que va a diluir en la sangre pues es muy poco. Entonces tampoco alcanza como para oxigenar acuadamente toda la sangre que viene pues mal, mal este, mal, ¿cómo se dice? Pues mal oxigenada o bueno, sin oxigenar más bien. ¿Sale? Sí. Vale, ¿alguna otra vez, chavos? Vale, ¿quién es el jefe de grupo? Ah, yo. Ah, perfecto, Jessica. Si quieres, mañana mándame el link, porfa, a mí, porque también les voy a dar la clase mañana, la de, la de mecanismos de oxígeno, bueno, dispositivos de oxígeno. Ok, si me podría pasar tu correo o por WhatsApp. Si quieres, te pago mi correo. Sí. Te lo paso aquí por el chat para que no, porque luego la apunta el mal, porque está medio... Está bien, gracias. Pablo, ok. Si quieres, mándame el link por ahí y ya mañana yo este, nos vemos a las 12 también. ¿Les parece? Porque yo tengo clase a las 11. Mañana tengo clase a las 11. Mañana tengo clase a las 11. Ah, pues igual y vengo aquí a darles la clase, porque tengo que estar aquí en el auditorio. Sí. Probablemente venga... Bueno, igual mañana, yo les voy a dar la clase a las 12. No se preocupen. Salen, ahí está mi email, les mandan el link y este... Y mañana nos vemos, ¿sale? Entonces, si sale cualquier otra duda, pues mañana me la pueden preguntar sin problema. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pueden ser que estén muy bien, chavos. Nos vemos. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias.